Venga la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para lo echado, que es lo mejor para lo echado Y hasta lo menos se quita, ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Me encontré con la huensura, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte Me encontré con la huensura, me dijo la pesadura, no debas para la guardiante Más tan bonito y una duda, mejor que será tu suerte Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Ahora borrudo Y no pueden pa' qué bien Oiga Oiga El whisky y el agua ardiente, cuál es el mejor licor, cuál es el mejor licor El whisky y el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es de emborrachador Emborracha al presidente, también al gobernador Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Un guerreque en un espero, cantaba desesperado, cantaba desesperado Un guerreque en un espero, y me dijo el carpintero Hombre vive con cuidado, que es en hoyo carbonero, una vieja y atiznado Que leque Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Que leque Ay que bonito es el sol, para bailarlo contigo Hola Hola Could I? Buan Ortiz? Yes Hi, how are you? Muy bien, muy bien Nice to meet you Good windshield Nice to meet you All right Where and when did mariachi hitman? No es exactamente un poco conocido para que sea, pero me gustaría decir que la idea más popular es que se fue muy popular durante la época de la época de la francesa de México. Así que creen que por el pronunciado de la palabra para el marriaje, que es marriaje, la francesa de marriaje, es una de las teorías de la que es marriaje. Es una música muy feliz, ¿no? Es muy feliz, puede ser muy triste, puede ser muy lively, puede ser muy sexy, puede ser cualquier cosa que quiera ser. ¿Cómo? Bueno, parece muy expresivo, ¿no? Y es una música muy seriosa para México. Conte a nosotros. Es es, es quizás, y sé que es la música que identifica con México y aquí en los Estados Unidos, porque cada miembro en Campana es una Native San Antonio, y we do perform our music and our culture with great respect to México. Yes, and the heritage. Now, it was traditionally male. Is that not true? No. And now you have a woman who's performing it. Oh, yeah. Voila. Voila. Introduce her. Her name is Claudine Galaviz. Hi, Claudine. Hi, Claudine. How did this happen? How did this happen? I've been playing for about seven years with another mariachi who was from the San Antonio Independent School District, which is also directed by Ms. Ortiz. And eventually, I've just started to play with them. Good for you. This is a breakthrough for women. That's right. That's right. Thank you very much. Thank you. Will you play something and take us out of this? All right. We'll be right back, everybody. Go ahead. We'll be right back.